Déjame que te cuente el imperio Déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la avena Déjame que te cuente el imperio Ahora que a unos meses en un sueño Del viejo puente del río y la avena Casmines en el pelo y rosas en la cara A irosa caminaba la flor de la cadena Derramaba lisura y a sus pasos dejaba Aromas de brisnuda que en el pecho llevaba Del puente a la avena menudo pieza Llego por la vereda que se incrementó Al ritmo de su cadena Recogea la brisa de la brisa del río Y el viento la lanzaba del puente a la avena De esta vez que te cuente el imperio Ay, deja que te diga Moreno mi pensamiento Ver si así despierto en el sueño El sueño que me entretiene Moreno Mi pensamiento A mirada del mal y su vida queda la flor de canela Arrumbada con florentines batizando su hermosura Y recuerda que jazmines en el pez Y rosas en la cara A irosa caminaba la flor de la caneta Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de brinduras que en el pecho llevaba Del puente a la alameda, menudo mierda Lleva una pareda que se estremece Al ritmo de su caneta Recomía la brisa de la brisa del río Que al viento la lanzaba Del puente a la alameda Del puente a la alameda